Un Super Bingo anual de clubes regionales con 71 fabulosos premios. Viajes a distintos lugares del país. LCDs de 24, 32 y 42 pulgadas. Tres motos de 110 y dos de 150. Tres autos 0 kilómetro. Un Chevrolet Celta, un Volkswagen Golf y un Renault Clio Mio, entre otros. Además, un sorteo pago extra contado de 15 mil pesos y sorteos mensuales. Valor del Bingo, 400 pesos pagaderos hasta en 10 cuotas. Más info en Facebook. Super Bingo Regional. Organizan Club Boca de Nelson, Club San Martín de Jambi Campbell y Club Atlético Estrella de Talleres de Laguna Paiva.